hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante esto es esto es lego fortnite versión star wars con el culo del servidor pero lo bueno es que con la última actuación de mi tarjeta gráfica pues ya puedo grabar con la gráfica sin necesidad de hacer locuras espero que se me escuche bien porque va a cambiar toda la configuración no sé hasta qué punto y bueno vamos a ver qué vamos a hacer hoy tenemos la diaria de supervivencia construye estudio partes rebeldes eliminan lobos y pesca peces bueno y semanales tengo dos de los resultados de la equidad o el colgante bueno el colgante vamos a ver el colgante para hacer el colgante se necesito pescar peces pero para hacer el colgante del frío el colgante del frío necesito rubí cortado que no tengo rubí cortado que no tengo por esa razón por esa razón a ver vamos a ver una cosa porque yo creo que tengo aquí un montón de cosas que tengo que dejar almacenamiento inventario esto lo puedo dejar aquí vale esto puede dejar alguno por aquí bien esto me lo quedo esto es pino escarcha esto no lo tenía por aquí huecos si no pino escarcha esto lo voy a dejar aquí claro que sí y esto lo voy a dejar también por aquí bien vamos a ir dejando cositas a ver aquí no puedo dejar si no y por aquí puede dejar algo no tampoco puede dejar si puede dejar esto vale algo más no aquí puedo dejar los tablones la mierda está yo creo que la potencia en aquí no aquí puedo dejar tierra la mierda la tengo aquí fertilizante puede dejar la tierra aquí y aquí dejar más caca a bueno espérate sí que puede dejar a poner no puedo nada y holandés que se te va la cabeza mucho pues esto estoy por dejarlo aquí no que os parece bien vamos a seguir viendo a ver dónde puedo dejar cosas hoy se me ha hecho tardísimo para empezar a grabar la verdad se me ha hecho tardísimo pero tarde 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 a esto lo puedo dejar por aquí tengo esto flechas a ver pujarse aquí uno flecha y esto son flechas vale no por pina pero puedo dejar esto y dejar las fechas aquí y así todo se queda en un mismo en un mismo sitio vale y aquí pues esto me lo voy a llevar porque he visto que tengo en otro sitio y esto voy a dejar aquí que me voy a dejar aquí porque dejar también esto espérate un momento espérate un momento espérate un momento porque yo aquí he visto que he dejado esto aquí que no debería haberlo dejado y esto voy a dejar aquí bien esto va aquí vale y por aquí he visto que tenía también aquí no pero aquí no no tenía las chuches esas sigamos a ver qué más tengo por aquí vamos a dejar aquí esto está perfecto y vamos a ver si puedo ir dejando más cosas a esto con estudiar que está ahí a tope esto lo vamos a dejar también por aquí y esto no sé vamos a ver que te hace otro cofre tu foto cofre holandés estamos para cofres a ver aquí mira voy a dejar aquí el ámbar en bruto me voy a dejar esto vale voy a dejar esto que por cierto por ahí también había cobre el ámbar me lleva del ámbar que creo que lo ha dejado aquí no aquí el ámbar no pero mira esto no me va y dejar aquí la mierda claro que sí hombre y el ámbar donde lo dejado aquí me lo llevo y que dejo aquí que dejo aquí pues dejo esto vale y ahora vamos a ver si puedo meter todo esto en este de aquí y así lo tengo todo un poquito ordenado vale me sobran ocho no pasa nada y el ámbar sí que lo puedo meter aquí pues me voy a quitar este voy a dejar esto aquí así y esto ya buscaré un hueco y voy a comer tío voy a comer porque tengo hambre entonces tengo que deshacerme de la cuerda a bueno vamos a ver qué hay por aquí y aquí tengo más comida pues mira aquí puedo meter la cuerda por ejemplo como en de la cuerda y tengo más cobre pues como lo llevo tú y dejo un protéjalo si total no lo voy a gastar vamos allá a ver que tengo más cobre que tenga todo el cobre junto que al final tengo todo desperdigado por todos lados y no mola aquí cobre 30 pues no me cabe tú me llevo esto me llevo esto que he visto por ahí que había sitio a ver si lo puedo meter todo y nos vamos a ir ya a hacer misiones y a ganar puntitos esto mira pues sí que me cabe me cabe perfecto muy bien bueno pues ya sólo me queda gastar el sable láser este que tengo aquí el sable láser vale y a ver hemos dicho misiones las individuales diarias de supervivencia ya sé que no dan puntos pero bueno construye o destruye partes rebeldes vamos a construir algo no a ver vamos a ver partes rebeldes así esto es nevera de carbonita supervivencia grande y esto nevera pues esto necesito de eso vamos a ver dónde tengo yo de eso que sé que tengo mucho aquí no pero acabo de dejar así que vamos a ir allí vamos a volver a coger y vamos a empezar a poner neveras en todas casas tengo poner 50 tíos o sea 50 para salir a menos que se haga de día te pongo una nevera aquí como una nevera vamos a poner otra prueba por aquí donde pues mira aquí también pues me va a faltar el latón he comprado uno pero me tenía que haber llegado el lunes y no me he llegado donde veo otra nevera vamos venga nevera de carbonita ahí a tope pues aquí si tuviera un hueco lo ha metido también me he llegado alguna más bueno si aquí tengo casas tío hay otra y por último aquí tiene que tengo que tener algún sitio y para ponerla por ejemplo ahí muy bien 5 partes rebeldes vamos a ver que más cosas hay para construir Q esto que es armario moderno y esto caja sencilla cabaña de madera supervivencia rebelde pues esto cajones pequeños venga va cajones pequeños vamos a ver allí tengo la masa de eso aquí sí no quédate 3 4 y hay sitio aquí si no ahí estamos ya tengo 10 venga va sigamos y hemos subido a nivel voy a poner otro aquí mira si aquí tengo más sitios puedo ponerlo aquí pero no aquí no vamos a poner por aquí pues mira y aquí dentro voy a poner un montón y así 15 ya no tengo vale alguna cosa más y aquí tantería supervivencia rebelde pues mira de 2 vamos a coger más tengo que tener por aquí más pues mira si tengo vamos allá 25 venga que me quedo a mitad ah pero que no me quedan más que dices tío pues vamos a coger más si tengo aquí a casco porro vamos a coger pues escúchame vamos a gastar si es que esto es cuestión de gastar hay que hacer 50 o sea por 20 puntitos miserables vamos a ver este vamos a ir a dios que más me va el ratón 35 vale es que ya no sé dónde poner voy a por por fuera tío que pasa que no me cabe por fuera no me deja por aquí no me deja por aquí no me deja pero bueno por aquí sí pues ya está y por aquí me tiene que dejar no me deja vale pues vamos a buscar otro edificio por ejemplo este uno dos tres cuántos me quedan ahora que no me quedan más no sé cuántos me quedan vamos a ver cuántos me quedan y me llevo este también a ver ¿hay más? ¿tengo más por aquí? sí tengo más pues mira me estoy llevando un montón o sea se me está yendo la cabeza poniendo cosas que la verdad es que ahora me las podía cargar y 45 pues ya está hecho siguiente misión vamos a ver pesca peces o elimina lobos vamos a matar lobos voy matar lobos me gusta a ver vamos a dejar las piezas que me han sobrado aquí vaya por dios me han sobrado más piezas de la cuenta pero vamos a matar lobos vamos a matar por aquí lobos lo de pescar peces no sé si lo voy a poder hacer tengo la caña no la tengo tengo que buscarla pues escúchame ya que estamos nos la llevamos y nos llevamos también el cebo el cebo va a pescar y hacemos las tres y ya está y nos quitamos ese muerto de encima y esto se puede abrir oh que tiene almacenamiento también que guay aquí no está eso tiene que estar aquí aquí no aquí está la caña muy bien esto no es chuchería para animales no es cebo de pesca aquí no tengo esto es cubo de cebo muy bien pues ya está ya lo tengo todo vámonos sácate el láser toma lobos voy a por vosotros y come y a correr por aquí tiene que haber lobos o sea que sí o sí sí hombre cómete el árbol qué pasa que los lobos no aparecen ahora ¿o qué? no flipes tío ¿no hay lobos por aquí o qué? no lobos hola amigo uno estos son de los míos pero vamos que donde hay un lobo suele haber más cerditos me voy a tropezar con todos los los árboles otro lobo estoy aquí vale ya tengo las las pijas estas la misión ahora nos vamos de pesca a ver porque a mí me suena de que por aquí había una zona para pescar vamos a verlo desde ahí arriba que lo veremos mucho mejor mira que está la zona de pesca ahí ole pues a pescar a ver quiero caña 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 aquí tres y entero ¿me he pescado? come esto de pescar es complicado bueno complicado he cogido algo pero un caparazón tío un pez no quedo no sé cuánto tengo que pescar he pescado un pez con naranja dos pez con naranja hay dos lobos peleándose con un oso pues ya está ya tengo todas las misiones ya tengo todas las misiones ¿a que sí? ¿sí? todas hechas me faltan las 10 semanales que bueno pues que hay que hacer pero lo vamos a hacer mañana porque hoy ya voy fatal de tiempo así que nada gente espero que os haya gustado claro que mañana tendré nuevas misiones semanales y por cierto esto no creo que gastar a ver si encontré algún bicho con el que pelearme vamos a pelearnos con el lobos ven aquí ven se ha jodido la cosa cambiando de temprano muy bien ya está bueno pues lo dicho que nos vemos la semana la semana que viene no mañana voy a intentar mañana poder grabar un poquito así que nada dejadme un buen like comentarios y por supuesto para no perder nada y nada y nada espero que siga hoy no sé bien si no me lo dices intento en fin hasta luego bye bye chau chau Gracias por ver el video.